Es muy buena esa pregunta que nos hacemos. Los porteños nos despertamos el lunes con tapados de basura, sin entender qué pasaba, porque aparte había un reclamo sindical sobre el tema de recoger los residuos. El fin de semana lo que pasó fue que el jefe de gobierno le comentó de que iba a darse de baja la licitación de grúa. Sí. El lunes Pablo Moyano se despertó y nos llenó de basura. Es obvio que está atado a esa licitación. Es obvio que hay empresas que están vinculadas a camioneros que eran los beneficiarios de esa licitación y que la represalia que tuvimos los porteños fue por eso. Pero son dos empresas privadas, no son dos empresas del sindicato. No, no, no. Son privadas y son empresas que tienen relaciones con el gremio de camioneros. Hay otras empresas como Covelia, que también tiene relaciones. Son empresas vinculadas y, bueno, esa fue la represalia que tuvimos. Por eso yo le presenté una denuncia penal a Pablo Moyano por extorsión. Ahora, Facundo, cuando usted dice relación, ¿eso quiere decir que estas empresas tienen trabajadores afiliados al sindicato? ¿O hay otro tipo de relación, como, por ejemplo, intereses accionarios dentro de las empresas? Mira, obviamente no figura Pablo Moyano en el directorio de ninguna de las otras empresas. Pero no tengo tampoco ninguna duda que hay vínculos entre esas empresas privadas y Pablo Moyano. Ahora, por alguna razón, nosotros nos despertamos tapados de basura en el momento en que dijimos que la licitación se iba a caer. Claro, claro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, mi inquietud tiene que ver, en razones generales, a cómo se estaba llevando a cabo el proceso de licitación que evidentemente otorgaba beneficios importantes y hasta aseguraba cierta rentabilidad, ¿verdad? Sí, son licitaciones complejas. Así que imagínate que en la ciudad fueron siete veces se trató de hacer esa licitación y siete veces se cayó, por diferentes motivos. En sí, yo había presentado un proyecto para que la licitación se diera de baja y que el servicio quede, como estaba sucediendo ahora, en manos de la ciudad. Claro, en algunos puntos es más beneficioso que al servicio lo preste la ciudad, por eso la determinación que se ha tomado, ¿no? Sí, era una licitación que se había adjudicado en sesenta mil millones de pesos más todos los adicionales, determinaciones por inflación y todo lo que se produjo por eso. Entonces, buenas tardes, legislador. Entonces, si ahora pasa a la provincia, ¿va a ser mucho menos costoso? Sí, por los indicadores que dijo hoy el jefe de gabinete, la mitad. ¿Cuánto de lo que figuraba en la licitación era ética o legalmente permitido? O por lo menos que a ustedes les ha causado cierta sensación, como que incluso se habla de empezar a indagar en qué términos se llevaban a cabo los convenios. La verdad que es una licitación que quedó precisamente parada durante un año y se adjudicó dos días antes de que termine. Así que, algún planteo de irregularidad puede haber. Es raro, ¿no?, que justo el día que asumía Macri se haga esta cosa, ¿no? La verdad me suena medio raro. Sí, la verdad que sí. El seis se adjudicó y el siete asumió Macri. Una locura. Ahora, ¿podríamos decir que eran contratos leoninos en contra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, no. El tema es que esa licitación comenzó antes que haya una ley que restringió qué autos se levantan y qué autos no. Entonces, esa licitación quedó subdimensionada y cara. Lo que tendría que haber sucedido es un impacto de esta ley en esta licitación. Creo que eso no sucedió. ¿Ustedes, como Coalición Cívica Ari, entienden que el servicio se debe prestar por administración? La verdad que no, no es una cuestión documática. En este contexto, hace dos años que lo está haciendo la ciudad y con la ley que te digo que restringió qué autos no, ya está todo armado para que lo pueda seguir haciendo la ciudad. Se parece que podría seguir haciéndolo tranquilamente. ¿Cuál fue la posición que adoptó la doctora Elisa Carrío en este tema? No, no, yo le comenté. Obviamente ella me apoyó en todo lo que tenía que ver con la denuncia de la denuncia penal. Ella fue la clave para que caigan 25 años de irregularidad en la ciudad. Cuando se genera una sesión especial con una especie de frente anti-grúas, ella determinó que la Coalición Cívica tenía que estar ahí y terminar con 25 años de irregularidades y por eso se cayó el sistema. Si no, no se hubiera caído. Lo cambio un segundito de tema. ¿Cuál es el futuro político de la Coalición Cívica Ari? Nosotros estamos tratando de generar un espacio que no sea de extremos, o sea, ni el odio del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires que tienen hacia los porteños, ni tampoco esta persecución al sector en medio de mi ley. A veces que desde la ciudad de Buenos Aires, donde posiblemente la doctora Carrió sea candidata, hay espacio para generar una tercera vía. El resto, bueno, se verá a nivel nacional. ¿Esta tercera vía está sujeta, el futuro de esta tercera vía está sujeta al éxito o no de la gestión de mi ley? No, nosotros no tenemos, somos opositores al gobierno de mi ley. En eso está clara la posición de la Coalición Cívica. Pero no estamos en ninguno de los extremos, ni del kirchnerismo ni del mi ley. ¿Y ya no están en Juntos por el Cambio, entonces? Juntos por el Cambio no existe más. No existe más. No existe más. Ni el sello, ni tampoco hoy el espacio político. Lo que tenemos que ver es, por lo que tenemos desde la Ciudad de Buenos Aires, que es una alternativa a esos extremos. Después, como que en cada distrito, hacer una elección legislativa, tendrá que trabajar a ver qué posición todo. Al legislador, yo lo vuelvo a traer, discúlpeme, ¿no? Un poquito al tema inicial, que también me interesa muchísimo cómo fueron avanzando, porque me parece que también el trasfondo es que sea transparente las licitaciones, ¿no? Y está bueno poner el foco allí. Ahora, en la parte administrativa, ¿cómo se sigue con el tema de licitación y también con la presentación que usted realizó? La licitación está caída. El jefe de gobierno tiene facultades. Hay una ley en la ciudad, la 2095, el artículo 103, que determina que el jefe de gobierno tenga condiciones de hacer caer un contrato cuando todavía no está en marcha. Así que, en base a esa situación y con lo que pasó ayer, esa licitación ya está terminada. Irá a ver si arman una nueva licitación o queda definitivamente a cargo de la ciudad.